Esta flor que se llama astromelia es conocida porque se usa para rituales de amor. ¿Y para qué? ¿Cuántas veces te ha pasado que esa persona que es tu amigo, que es tu mejor amigo, que estás todo el día con él, empieza a nacer algo en ti? Empiezas a sentir algo por él, pero no te atreves a decírselo, no sabes si va a pasar algo o no. Pues este es un ritual que te quiero compartir para transformar esa amistad en amor. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vas a rociar siete veces de esta manera tu perfume personal sobre un ramo de estas flores, pensando en esa amistad, pensando en esa persona y repitiendo siete veces su nombre en tu mente. Y luego lo vas a colocar como adorno en tu habitación. Verás como en poco tiempo esa persona se acerca, se anima, se abre y nace algo entre ustedes porque estás transformando la amistad en el amor a través del poder de esta flor. Ya sabes, hazlo con fe y si quieres un ritual personalizado o conversar conmigo o con alguna de mis expertas para saber de tu futuro, cambiarlo y mejorarlo, ingresa a chateaconjossi.com.